Y de hecho esta presentación va para mi madre Que siempre me dice Antes de subirme a una tarima Encomiéndate al Espíritu Santo y di No soy yo el que canta, eres tú Y lo hice esta noche y creo que funcionó Y extraño demasiado a mi madre, a mi padre, a mi familia Están haciendo la labor lejos de nosotros Pero la están haciendo De que salga el sentimiento y salga la sensibilidad que necesita la música Gracias música, gracias Dios Yo todavía no he aterrizado Yo sigo en shock Yo creo que tú eres extraterrestre Gracias May